¿Cómo crear una partitura para un sexteto? Utilizamos el formato para seis instrumentos. Una pauta para la flauta, el oboe, clarinete, fagot, una pauta para la trompa y dos pautas para el piano. Estas dos últimas unidas por una llave, así como las cuatro pautas de las maderas unidas por un corchete. Escribimos las barras de compás, claves, tonalidad, cifrado de compás, tempo e información relevante de la pieza como el nombre y el compositor. Y una vez escrita la música, escuchamos.